A pesar de que la sentencia del Tribunal Supremo se esperaba para hoy, aún no se ha conocido si el alto tribunal ha decidido si el impuesto hipotecario debe ser pagado definitivamente por los bancos o por el cliente. Se esperaba que esta sentencia afectara a la cotización de los bancos españoles y en consecuencia al IBEX 35, pero aún no se ha conocido y por ello el selectivo español ha cerrado hoy con una subida del 0,20%, hasta los 9.010 puntos. Las subidas hoy han estado lideradas por la cadena de supermercados Día, que ha rebotado cerca de un 20%. Sin embargo, aún le queda mucho terreno por recuperar para borrar totalmente las caídas que sufrió a lo largo del mes de octubre. A Día, las subidas la han seguido Acciona y Bankia. En cambio, las caídas han estado encabezadas hoy por Ciautomotiv, que se ha dejado cerca de un 2,2%, seguido de Emilia Hotels e Indra. Fuera de España, los principales parques europeos han cerrado con subidas generalizadas, aunque el CAC 40 francés ha cerrado plano y el DAX 30 alemán ha sufrido fuertes, suaves caídas. Por último, Wall Street cotiza en estos momentos con signo mixto, ya que el índice en Ashtag se deja cerca de un 1%. Eso es todo, pero recuerde que puede ser informado en bolsamania.com. Muchas gracias.